Contigo quería hablar. ¿Qué pasó, por Dios? ¿Qué sucedió? ¡Me estafaste! ¿Cómo me estafaste? ¡Claro, pues me estafaste! Caminas recto, dices todo normal, empiezas de la A a la Z. ¿Cuál es el problema? El problema es que cambiaste algo que no tenías que cambiar. ¿Qué cosa, hijo mío? Que yo era millonario, era azul, era melexista. Sí. Y ahora soy del otro equipo. Otra loca. A ver, ¿qué, qué, qué? Otra loca historia que contar. No, que soy del otro equipo, mira. ¿Qué? Me hiciste barcelonista y yo soy el melexista. Yo soy azul, azul. Y yo, ya. Ahora sí, yo era tranquilo. Y yo, al estadio, bravo, ve. Y ahora, ya. Vamos tirando gol. Se pasa con una vengala. ¡Oh, por Dios! ¡Por la cama, por Dios!